Involucró a una profesora en un trágico incidente registrado aproximadamente al mediodía de este martes. Esta es la profesora María Martínez, también conocida como Brígida, quien falleció durante un hecho un poco extraño. Recibió un disparo en la espalda por parte de un agente del DICRIM, pero no se ha establecido bajo qué condiciones, qué circunstancias, y esperamos entonces detalles de la Policía Nacional. Si es policía, si la fue siguiendo, no sé si delincuente, la cuestión que la fue siguiendo es la persona, le tiró el perro, lamentablemente, se le pegó a ella. No se halla muy bien de eso, eso es un crimen de una pobre infeliz maestra. Encima, si han agastado a ese tipo, llegaron a ese tipo, eso es una muerte que el policía tiene que pagar. Según nos dicen, él le iba a ejecutar una orden de arresto emitida por el juzgado de intrusión de este distrito judicial, y la persona a la cual le iba a arrestar parece que se resistió, y en ese momento sucedió la desgracia.